Hey, tú, bailamos Ahora baila sola, sola, sola No quiere que nada venga y la jodan Por eso me gusta y a nada le asusta Y a la que me busca a mí, porque estoy But I promise tonight Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should Don't drop and roll Do that, do it like Pro, do that Drop, drop and roll Do that, do it like Lo que sea te lo voy a conseguir Llama aquí, no te voy a mentir Que tú quieras ser, que te, 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 te... yo le iba a grabar pero en baja calidad y ella me dijo que no que no está es una maldita loca una ratatá ella lo que quiere que la ponga en 4k si te preguntas si me has dejado de gustar sabes la respuesta y en donde me puedes buscar yo no te olvido te quiero conmigo sabes que es mejor en vivo y que no podemos ser solo amigos se lo hice pa probar ahora pide pa llevar no te vayas a enamorar que yo no se nada mal en cuanto una diosa traga y se lo goza toda una colosa her smile is picking up my heart beat you ever felt stuck in between two things i ain't talking about parallel parking and right when she's bout to leave thank god that you dropped your car keys i pick em up and say hey these are yours hit me for dinner if you're in on board cause you and me will get along for sure her smile could light up the city i don't care about weather cause you are the view pasa el tiempo y no te veo dime donde estas dime donde estas que traño el bellacao las noches de perro vas a volverte atrevida dejar de ser la inofensiva parte de la culpa fue mia que nos gustemos los dos tu me volviste atrevida cambiaste mi filosofia nuestro amor a primera risa me digo no vuelvo a verte otra vez tenerte pero esta vez no me suelte que el momento no tu eres pa siempre cuando el reloj marqués las doce arisa saying guh now stop and let your homeboy hit it beat 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 let's get down let's get down the business do you want more night want more night to get this we had a million million nights just like this si eres tranquila pero lo pierdes sabes con quien un poco de tequila con tu perfume escurre tu piel y me pides fire fire te agarro el si chateas conmigo no me pongas tqm porque pienso que significa te quiero mantener y me ilusiono no te pongas triste baby pa perregar si suelo gulo bien pega gulo bien pega y esta muy bien asi por hoy no pienses mas yo se que lo necesitas ella tiene un look tiene un look esa mujer cause i got a small waist pretty face with a little bank but that's ok but my best friend has small waist pretty face with a big bank look how you hatin on a bitch and you my mama eh yeah damn papa you a rabbi no comparing and it's motherfucking scary tryna keep em cause i found em let a hoe know i ain't motherfucking sharing i could take you to the parents how you feel how you feel used to drip off that shit i was kickin to ya had some fun on the run though i give it to you but baby don't get it twisted he was just another nigga on the hit list tryna pick you in the issues with a bad bitch y yo le digo la modelo como camina y se juega con su pelo y lo bien que le sale todo lo que ella hace la foto que siempre posteja en la red como la planifica y le pone un mensaje sabe que esta bien buena y le montate en la nave pa' llevarte yo se que vamos rapido pero baby cambie mas el mood que la que esta encima de mi yo no sé que sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera en que ella me miró que dengan manien y tabla y yo leali pare que esticaba bubbo ma si tu tienes masticable ese bologon 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 yo quiero un pedazo de chun bologon 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 H late gotta get a car brillo que esto tiene con el bologon bologon con bologon Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero es para mí Natural como a luz de ti, ella ve y ve y ve y Toda de vermelho, fica horas na frente de estelhos Si trocas, si trocas y nunca está bom Mecho mi cabello, mecho mi batón Tira un bubón, traigo y vitón Na hora novinha se solta, o baile todo se joga Parece que isso é magia, que é bruxaria quando o beat toca O evento do grave é pá, pum, bate que bate faz tum, pum O solo seduzente que enfeitiça seu bum Pai, pum, bate que bate in fuera, que todo el meilleador se lo ha partido Oh, 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 moza, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zague Oh, moza, te coloca bem devagarinho Garota, bate a bunda forte no zague Así no funciona, yo no soy esa persona Y ahora quiere que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Y quiero que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada Uh-huh Un jour les mones années et ceux depuis autant d'années Je sais de faire le vide souvent Sourire ou de faire le tri Bat, 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 bat Tengo que... Tengo que... ah 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 por la mañana yo me despierto y esa carita me pone contento tu que me hiciste tu que me diste que yo no dejo de pensar en ti contigo los días ya se me ponen cortos desde que yo estoy contigo bien me comporto cuando tu te enojas mami yo te soporto basta con que ya te vayas baby no 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 que si tu no estas no quiero mami no 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 me basta ver tu estas a ver tu soy pa ti tu pa mi tu que quiero tener como dice como dice antes que te vayas dame un beso dale se que soñare con tu regreso dale mi vida no es igual ahora que te perdico oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.